En presencia de funcionarios federales, estatales y municipales, así como de los integrantes de las diversas cámaras que concurren a la cúpula empresarial Carmelita, encabezados por José Bersunza Espínola, secretario de Desarrollo Económico y Comercial, que asistió con la representación del gobernador del Estado Alejandro Moreno Cárdenas, se honró la memoria del contador Flaviano Rodríguez Marcial, a cuya viuda se le entregó la medalla post-mortem. El reconocimiento que se otorga a las pequeñas y medianas empresas fue otorgado a Silvia Calderón Canepa por la innovación realizada desde la empresa familiar El Chef, especialista en servicios gastronómicos. El mérito empresarial 2016 fue otorgado también al empresario Virgilio Ruiz Isassi por su contribución a la innovación, servicio social y compromiso con Carmen desde sus empresas relacionadas con el sector energético y promoción al deporte. Durante el evento, el líder de los empresarios Carmelitas reconoció el aporte, tesón, visión y liderazgo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, lo que ha permitido que Carmen se mantenga firme ante la grave crisis que pulsa derivada de la crisis petrolera. Para fortuna, nuestro gobernador, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, además de gestor incansable, posee un firme liderazgo. Día tras día, nos dice que son tiempos difíciles, pero que entre los campechanos no cabe el derrotismo y que unidos vamos a remontar las dificultades financieras como ya lo estamos haciendo desde varias trincheras y sólidas estrategias.